Muy buenos días, tardes, acá andamos en Ciudad de México, Colonia Los Doctores, se llama, y pues haciendo un poquito de cotorreo, estos locos por tu fútbol, vamos a platicar un poquito aquí con el conductor que nos trae a nuestro lugar de destino, hospedaje, y pues vamos a hacerle unas pequeñas preguntas así rapidonas para el canal, para que ustedes ahí vean un poquito del pensamiento y lo que sienten las personas futboleras acá en la Ciudad de México, ¿vale? Venga banda, locos por tu fútbol, nuestro amigo conductor, ¿te llamas? Diego Domínguez, nuestro buen amigo Diego, este, futbolero de nacimiento, este, persona que ha estado ligada desde, por su familia, desde años, muchos años atrás, con el fútbol. ¿A qué equipo le vas Diego? No, obviamente, el Atlantista. El Atlante, ¿se acuerdan del Atlante, vatos? Me imagino que sí, porque es un equipo de tradición acá en la Ciudad de México y en el país, la verdad. El equipo del pueblo. El equipo del pueblo. Oye, ¿cómo ves el último campeonato que tuvo el Atlante? ¿Lo recuerdas? Claro, claro, me acuerdo en el principio con las Pumas. Los Pumitas. Estrenando a casa en el Atlante. Sí, como no, la época de Carlos Maldonado. Un jugadorito milar. 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 Sí, 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 recordamos ese campeonato, la verdad. Y, ¿cómo ves, este, ahora que está en segunda división, ¿hay manera de que pueda subir a otra vez a primera división? Esperemos, esperemos que pronto vuelva el ascenso. Este, jugamos muy bien. Fuimos campeón de campeones. Líderes generales en la tabla y veamos una racha. No hemos perdido ninguna partida. Y esperemos que suba el Atlante. Qué buena noticia para los aficionados del Atlante, la verdad, este, y pues ojalá que suban a primera división, la verdad, creo que es un equipo que merece más que otros equipos estar en primera división, más que el mismo Querétaro, no sé, hasta el mismo San Luis. Sí, 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 como dices, merecemos estar en primera división, que es un equipo que tiene bastante historia, tiene guardia porra de acá, y esperemos que algún día nos veamos allá arriba en primera división. Y no, pues qué bueno, la verdad, pues felicidades y pues gracias por este espacio. Estos locos por tu fútbol. No, estoy agradecido y un saludo a toda la afición Atlantista. Y a toda la afición Tigre también, que pronto andaremos acá en Puebla. Saludos a todos, banda. Amigas. Bien, pues llegamos a nuestro lugar destino, Casa Orozco. Vamos aquí, algo cerca del Centro Cultural, de Rizócalo. Vean nada más que precios, que preciosidad del lugar. Este Airbnb está realmente de lujo. Todo muy bien, todo muy padre, muy bonito. Vamos a conocerlo un poquito, acompáñenme. Este es el área del comedor, la cocina. Aquí en esta mesa, la verdad. Esto va hasta la cocina. Refri. Nos dejaron ahí unas latitas, que ahorita ya abrí una yo. En un recibimiento. Y pues muy recomendable, la verdad. Ahí, quien quiera el dato más delante, ahí se los podemos pasar en la descripción del video. Pasan las escaleras, vamos a subir. Para ir a la sala. Bueno, la sala estaba abajo, pero bueno. Vamos a la recámara. Echa en la recámara. Saluda. Vean, qué padre. La cámara. Continuamos todo. Este lado está el área. De baño, vestidores. La verdad, genial. Esta es la Paz Puerto Fútbol. El paseo. Un buen fin de semana. ¡Viva México, cabrones! Vamos a probar un chocos. Vamos a probar un chocos. Vamos a probar un chocos. Este es la Paz Puerto Fútbol. Esto lo hacemos de tradición. En español. En sella se llama. Se los recomendamos, amigos. Esto es Locos por tu Fútbol. En Ciudad de México. Vamos a probar un chocos. Vamos a probar un chocos. Gracias. Contarles de México. Gracias.